Hola, hola, bienvenidos a un nuevo día. Yo estoy aquí en una súper, súper comodidad, pero es que está diluviando, cayendo rayos, truanos, centellas, de todo, entonces que no perturben mi comodidad. Ok, vengo hoy con un nuevo tip, este es bien importante y te va a ayudar muchísimo a saber si esta es otra cosa más que te impide cumplir con tu intención de ser merecedor, merecedora. Ahora bien, este tip en particular, el ego de muchas personas lo va a rechazar y va a decir, no, yo no, es que yo no tengo la culpa, es que yo no tengo oportunidades, esto, lo otro. Esas personas, se refiere a esas personas que tienen pereza mental, una pereza mental horrible, que no entienden nada de lo que tú les dices y todo lo preguntan, que tú le tienes que explicar, o sea, no exagero, tú le dices una frase y pregunta hasta las palabras, ¿qué significa esta palabra? Tienen una pereza de pensar increíble, una pereza mental, y me parece imperdonable, y tú dirás, ah, pero es que yo no pude estudiar, no, no, porque tenemos a Don Google, está bien, el 100% de la información de Google no es cierta, no es verídica, pero tú sí puedes, en lugar de estar pregunte, 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 si puedes investigar, porque tú esas preguntas que haces, tampoco las aprendes, tampoco son cosas que tú aprendas, porque siempre quieres que te lleven así, cargadito, cargadito, ¿y qué significa esa palabra? ¿y qué quiso decir? ¿y eso qué es? Entonces, te responden, y tú no mejoras, tú no avanzas, tú no mereces tener más, tú no mereces ser más, no porque alguien diga que no lo mereces, no porque yo lo estoy diciendo, sino porque tú mismo te consideras falto de merecimiento total, entonces, chao, chao, pereza mental, y sí, yo sé que a veces no tenemos tiempo, hay personas que no les gusta estudiar, bueno, pues entonces es que no merecen, no merecen el conocimiento, mucho menos la sabiduría, porque luego de que tú tienes conocimiento, es que llega la sabiduría, a ti no te va a llegar sabiduría si no adquieres conocimientos, entonces, chao, chuchu, exorcismo a la pereza mental, porque tú lo mereces, nos vemos en un próximo video, chao, y sigan así, sigan así, que van súper, súper bien, porque acuérdense, hashtag, yo merezco, chao, chao.